Música Hola, esto es un documental sobre gatos acá podemos ver un gato con ojos, ¿qué ojos? con ojos verdes y vive en una casa con cartón y le dan comida Hola Jessica ¿Dónde va? Ay, qué espereza para la Semana Santa ¿Semana Santa? Para las misas y todo eso Pero eso ya pasó, muchacha Pues yo creo, sí 3 de las 8, se me fue la tarde Sí, ya pasó, que crucifican a Jesús Sí, eso fue el viernes ¿Usted sabe qué día es hoy? ¿Qué día es? Lunes Lunes Muchacha, es lunes Haga cuenta, si ayer fue domingo, ¿qué día es hoy? ¿Ayer fue domingo? Sí, ayer resucitó el Señor Santo Jesús Ay, carajo, por eso estaba la pálpura y eso Yo creí que había partido No, Jessica, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿qué pasa con usted? Ay, usted por qué no me dijo que la Semana Santa tenía fecha La Semana Santa tiene... La Semana Santa no es cuando uno quiere a Jessica, muchacha ¿Y qué estaba haciendo? ¿Quién yo? Un documental para gatos Ay, vamos a hacer un documental para gatos ¿Y entonces la Semana Santa cuándo iba a ir para la Semana Santa? El año entrando ¿Y es que usted qué estaba haciendo pues en Semana Santa? Es que yo estaba en vacaciones, entonces... Ese es mal lugar Sí Yo estaba en vacaciones, entonces ocupé la Semana Santa haciendo las cosas que uno hace en vacaciones Es como montar en esos cochecitos de monedas ¡Wiii! Sí, ¿usted sí cabe...? Ah, es que usted es muy flaquita De hecho, el señor de la tierra me echó Pero usted es la única que se le... Bueno, pues ya Sí Vamos a observar al gato en su hábito natural Lo podemos observar está en una crujita Ahí vuelve el gato Ay, se despertó Corramos, corramos Pero no ve que no nos va a aruñar ¿Usted nos aruña? Si nos aruña, di una señal Pero es un animal salvaje No creo que es un documental de un animal salvaje Ah, sí, es un... Pero hagámoslo más salvaje que se vea así Ay, sí ¡Ay, sí! ¡Curre, corre! ¡Curre! ¡Curre, corre! ¡Gracias!